Está conectado y lo vamos a presentar a nuestro entrevistado del día de hoy, Gastón Vieto. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gastón? Hola. Hola, chicos, ¿cómo están? Muy bien. ¿Vos cómo te va? Yo muy bien, muchas gracias por la invitación. Acá estamos justamente online, así que agradecerles por el espacio. Muy bien. ¿Dónde estás, Gastón? ¿Por dónde andás? Bueno, ahora estoy un poco, parece oscuro, pero porque estoy en uno de los estudios en donde generalmente vengo a grabar voces, vengo a grabar cosas. A ver si ven acá, así. ¡Mirá! Ahí está el mic. Y ahí del otro lado tenemos ahí la consola donde está mi productor Peter. Justamente hoy vamos a grabar otra canción. ¡Epa! Y bueno, y acá estamos en plena cocina. ¡Qué bueno! Sería el segundo tema, el segundo single. Bueno, eso, como bien hablaban, bueno, primero gracias. Online termina siendo la carta de presentación del disco de Vieto, en realidad. O sea, la apuesta acá es un poco más grande que una sola canción y son varias canciones. Son 12 canciones en un disco que si va todo bien saldría a mitad de año. Y Online termina siendo como, bueno, la primera parte de todo esto. Y la segunda canción se viene muy pronto también. El lanzamiento con todo de Vieto como solista, como cantante independiente. Totalmente. Independiente de todo. Pero antes de retomar Online y antes de retomar tu parte como solista. El presente, digamos. Sí, tu presente, vamos a hacer un breve juego para ya arrancar. Bueno, no sé si es un juego. No nos podemos grabar el juego. Sí, es un juego, pero como para entrar en calor, pasar un poquito de tu historia para la gente que está ahí también del otro lado, que obviamente le interesa saber de tus comienzos, de tus raíces. Sí. Así que la propuesta es así, Vieto, o Gastón, o Gasti, o Gasti, como quieras. Es así, va a ser una palabra, una anécdota, una palabra, una frase, una palabra, un recuerdo. Claro, en realidad nosotros te vamos a dar un lugar y vos vas a tener que contar algo con eso. Lo que se te venga, lo primero que se te venga a la cabeza. Bueno, bueno, dale, vamos a jugar. Vamos a jugar, vamos a jugar. Vamos con el primer lugar. El primer lugar es Costa de Marfil. Costa de Marfil. Bueno, ahí nací. Costa de Marfil, por más raro que suene, gracias a mis padres, que en su momento decidieron irse como una especie de luna de miel para África, que tenía unos tíos viviendo ahí, fueron a visitarlo y se enamoraron tanto del lugar y de toda la cultura y de la gente misma, que terminaron viviendo seis años, donde nació mi hermana más grande y después nací yo, y de ahí nos fuimos para La Rioja, que bueno, que es como mi otro lugar en donde casi que hubiera nacido, porque viví 15, casi 16 años. Excelente, pará, punto, pará, punto. Nos espoldeaste el otro lugar. Segundo lugar. ¡No! Caramba. Pero, Gastón. Dos horas. Perdón, 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 perdón. No, no, igual está muy bien. Eso para la gente que todo el mundo dice, argento, 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 y hay otro cosado ahí. Es lindo porque viene como parte del hilo conductor, digamos. Y llegamos por eso ahora al siguiente lugar y lo que queremos saber de vos, un recuerdo, un amigo, algo, una frase sobre La Rioja. La Rioja. La provincia que me vio nacer también, crecer, en donde mi mochila de recuerdos se deja y cada vez que vuelvo siempre el tiempo me regala cosas nuevas, porque para mí la vuelta es atemporal. Y justamente mi segunda canción, mi segundo single sería, retrata todo eso. Tengo el tercer lugar también, curioso. Córdoba. Otra faceta ahí. Córdoba. Córdoba es un lugar muy divertido, en donde los cordobeses me encantan las chispas que tienen. La pasé muy bien. Fui en su momento a jugar al fútbol. Ese fue el primer motivo. A instituto. Y me quedé viviendo ahí un año y medio. Viví en Córdoba un año y medio. Sí. ¿Y en instituto estuviste jugando? Eso mismo, en La Gloria. Qué grande. Estuve casi un año. Qué bien. Y después dije, bueno, claramente no es para mí, era una exigencia muy grande. Yo también era chico. Bueno, cada uno con sus cosas, ¿no? Sí. Pero después de eso se me abrieron las puertas al mundo del arte y veníme a Buenos Aires, que fue todo un comienzo increíble para mí. Aparte, ¿quién no quiso ser jugador de fútbol en algún momento? Se le cruzó por la cabeza así la idea loca de ser futbolista. La verdad que sí. Y siempre me fogonearon y siempre tuve la oportunidad de jugar, así que, bueno, más ganas tenía aún. Pero fue una linda etapa de mi vida en donde la recuerdo con mucha alegría igual, porque aprendí mucho. Pero eso me llevó a estar acá, así que lo tomo con un gran abrazo. Excelente. Y último y cuarto, en cuarto lugar, Buenos Aires. Bueno, Buenos Aires para mí ha sido también una tierra de oportunidades increíble en donde he podido nutrirme del arte de personas, de vivir de la ciudad misma y de poder viajar para poder valorar aún más en donde vivo, que es en Buenos Aires y el pueblo que, bueno, que uno vive y comparte día a día. Y Gastón, bueno, vos viniste acá a Buenos Aires muy de chiquito, 17 años, si no me equivoco, tenías. Con todo esto de High School Musical, que digo, en este momento, vos como que en cierto punto, no sé, algo, un regalo a la compañera esa de colegio que te dijo, dale, anotate al casting, anotate al casting. En algún momento un agradecimiento, un algo ahí como, che, la hicimos re bien. Me gusta, están informados. Pero claro, que acá hacemos la tarea. Claro que sí. No, la verdad que es muy loco porque a Ro, Rosario, no la vi nunca más y no, sinceramente, es que siempre la recuerdo muy bien porque a ella le encantaba la música, pero nunca, es verdad que nunca volví a entablar contacto ni, nada, debería hacerlo. La verdad es que debería hacerlo para decirle simplemente, Ro, hola, gracias, no, bueno, chao. Públicamente, acá públicamente lo estás diciendo, Ro, si estás mirando eso en algún momento, si te llega, gracias. Y aparte... Ha sido la persona y el intermediario exacto para seguir cumpliendo mis sueños. Y esa fue además la gran puerta, ¿o no, Gastón? Porque a partir de eso después se abrieron otras puertas que, bueno, incluso hasta hoy mismo, ¿no? No, tenés mucha razón porque para mí fue como un despertar también mío, si bien siempre estuve ligado a la música por mi familia, porque siempre tuve un gran, también una cuota alimentaria de música, porque siempre tenía como instrumentos en la casa, los domingos también salía una zapada, los domingos en la casa de mi abuela, ¿no? Qué lindo. Y como... Sí, sí, y esas cosas, bueno, justamente en la segunda canción que vas a ir cuento eso, porque eso es algo tremendo en mi vida y es algo que siempre lo llevo y lo valoro aún más, ¿no? Sí, totalmente. Quizás a una persona, bueno, digo, no sé, sea de La Rioja, por ahí una persona que es fuera de Buenos Aires, lo ve todo tan lejos o muy lejos que quizás, ¿no? Dice, no, bueno, para yo dedicarme a la música, a la actuación, a... Y sin embargo, bueno, ahí estaba el destino. Sí, no, increíblemente el destino estaba un poco trazado, pero también fueron justamente desde Ro hasta varios intermediarios y yo con mi cabeza y con mis decisiones, como uno a veces por ahí puede dudar o tomar decisiones inmediatas, se dio, lo sentí y fue como, bueno, siempre fui un poco aventurero, así que el viajar me gustaba y más con un motivo así. Sí, y esto fue, bueno, una tremenda puerta justamente que se me abrió al mundo del arte y a justamente yo también decir, esto es lo que quiero hacer también, porque ahí es un quiebre en mi vida, en donde me empiezo como a abocar directamente y de lleno a este mundo artístico que he indagado por varios lugares porque soy un curioso de la vida. Y Gastón, bueno, tuviste varias intervenciones en Disney, digo, de todo eso que vos te llevaste, que fueron muchas producciones, muchas giras también, debes haber girado por un montón de países, ¿qué es como la mayor enseñanza o la mayor experiencia que te llevas de eso? Hoy ya, digamos, viendo hacia adelante, hacia tu carrera como solista. Bueno, puedo rescatar, si me pongo como a enumerar o a decir, puedo decir miles de cosas, pero si me tengo que guiar más por unas cosas es como, me rescato siempre mi intercambio con las personas de ciertos lugares, es como yo creo que así aprendo de las culturas, de las otras culturas, y eso me lleva a hoy poder componer, poder pasar a puño y letra mis vivencias, mis experiencias, mis frustraciones, mis aciertos, mi todo sería, ¿no? Yo creo que esos intercambios y esos viajes y esa forma a veces de estar acompañado, solo, entendiendo, aprendiendo y desaprendiendo, hace esto justamente de valorar donde estoy, pero también de entender cómo sigue la vida en otros lugares para poder seguir potenciando la mía. Medio playero, pero es así. Sí, totalmente. Gasti, ¿y cuándo fue que decidiste dar el paso y dijiste, bueno, me quiero largar en mi carrera como solista? Después de venir, ¿no? Que te vaya muy bien con la actuación, digo, también es una decisión esa. Es una gran decisión, o sea, no descarto para nada la actuación, pero ya sentí hace rato y palpitaba que este momento se tenía que dar. Lo venía gestando mentalmente, en mi corazón también me decía, bueno, a ver cuándo lo hacemos. Y creo que toda esta situación delicada de todo esto y este contexto que estamos viviendo, en mi caso pronunció y aceleró los tiempos en decir, bueno, vamos por el álbum, si tanto lo querés, tanto lo venís gestando, planeando, craneando, ya está, es momento. Estuve también con las personas acertadas para que me puedan potenciar, para que me puedan guiar desde mi productor artístico hasta mi equipo también de trabajo. Y eso quiere decir que hoy podemos darle vida y ya pronto será la vida al niño este que estamos gestando. Yo creo que ya se va a dar, pero es algo que lo veía lejano y hoy en día lo veo muy, muy, muy cercano y eso me deja tranquilo y me pone muy contento. Gastón, ¿sabés qué? Mientras hacíamos esta tarea de recopilar info tuya, yo veo que vos venís diciendo esto de que te querías lanzar como solista, que querías lanzar tu propio material, en entrevistas que más o menos van de mediados de 2018. O sea, hace un montón, 2018, 2019, como que hace un montón que lo venís ahí, lo venís ahí. Y ahora que ya llegó, ¿cómo fue la producción de este primer single tuyo que es online? Me gustan esas miradas, ¿eh? Están a tener reposta, bien ahí. Yo creo que la decisión, porque como siempre estuve leado a la música, siempre me tocó hacer música, por suerte, por decisión mía, ¿no? Pero desde hacer canciones para otros o para otras producciones, hasta para mí, pero siempre con banda o con amigos o... Y ya lo venía palpitando justamente hace tiempo, pero no se me daba la forma correcta. Por ahí esto de estar mucho tiempo en mi casa, de darme el tiempo y el ejercicio de componer, porque muchas veces uno cree que ya está para componer y todo, y a veces a uno... Bueno, a veces no, siempre a uno le falta ejercitar. Y en este caso me faltaba eso de poder bajar realmente mis ideas a lo que es una letra, a lo que es un... no sé, una simple vivencia, pero que no es tan simple bajarlo. Y como uno lo tiene, ideas tenemos todos. Pero justamente desde ese año donde yo ya venía sintiendo que esto tenía que tomar vida propia, y por eso justamente como ha llegado a esta etapa, me parece que amerita que Vieto tenga su vida propia. O sea, tiene que ver, porque lo hago yo, pero bastón Vieto por un lado, y en este caso el proyecto musical es Vieto. Bien, Casti, ¿cómo fue recibido online, por la gente, en las redes, y también para cuándo el segundo tema? Si ya sabes cuándo lo vas a lanzar, ¿y cuántos temas va a tener el disco? Bueno, la repercusión, en mi caso, el feedback, bueno, fue muy bueno, o sea, por parte de colegas y también de gente más cercana y también no tan cercana. Por ahí sí entiendo que tanto el clip como la canción sean una apuesta, capaz que es un tipo de fusión, no sé si nueva, pero ligada a otras cosas. Por ende, capaz que lleva más tiempo o amerita esto de seguir sacando temas y ir mostrando el disco, porque para mí tiene mucho sentido el disco entero. Claro. Así que la próxima canción va a salir a fines de este mes de mayo, el 28 de mayo sale la próxima canción. Excelente, excelente. Sí, de hecho hicimos una gran locura en filmar el videoclip este fin de que pasó. Nos fuimos en auto a una provincia, mi provincia, no voy a explicar más que eso, y fue una gran locura rutera que ahí quedó el clip de esta canción. Y bueno, y si va todo bien, ya a mediados de año sería el disco entero. Pieto, Pieto. Gastón, pregunta ATR para vos, pregunta innecesaria, basado en el fragmento del tema online que dice Buscame, estoy online, me puedo conectar, podemos vernos para no estar solos. ¿Qué preferís? ¿Una cita online, pero almorzás una lata de sardinas? ¿O una cita presencial, pero vas vestido como flogger? Chupines de colores, escote en B, batido atrás, el pelo planchado. No, pero es presencial. No, vamos al presencial, me la banco igual. Vamos al presencial. ¿Verdirás el pasito todo, Electro? Hago toda una presentación, una intro, y después le digo, ojo que no soy esto. Quedate tranquilo. Un desafío ATR. El mundo es de los valientes. Totalmente. Si sucede, por favor, grabalo, lo queremos ver. Lo voy a tener grabado con algún ojo de pez, algo así. Y nos va a pasar a nosotros, el material. O con un Nokia, un Nokia antiguo, tipo de esa época. Algo medio canuto. Perfecto, dale, listo. Gastón, para cerrar con el tema del disco que se viene, antes que empecemos con otro juego, pero yo te quería preguntar si en este álbum tenés pensada alguna colaboración. Tengo pensada alguna que otra colaboración. Veremos qué se puede dar, porque también esto no es novedad, pero hay muchos artistas con los que quiero trabajar, con los que hay onda, con los que se puede, se gestan y se crean canciones, pero a veces también los calendarios y más que se pueden cruzar. Por ende, no puedo garantizar nada. Si es que quiero, hay alternativas y ojalá se pueda dar para ahora y si no, se dará para más adelante, porque sí, hay personas y también quiero muchísimo. Está bien, me gusta porque nos spoileó, por ejemplo, lo de la provincia, el videoclip, pero bueno, esto hasta acá llegó mi amor. No, está muy bien. Está muy bien, está muy bien. Ya es demasiado, el 28 nosotros vamos a estar atentos ahí al segundo tema. Eso seguro. Claro que sí. Y ¿sabes qué, Gastón? Para terminar, ahí Lu te decía recién que estuvimos preparando otro juego que también tiene que ver mucho con vos, así que es un versus. Vas a ver algunas imágenes, un par de imágenes y después nosotros te vamos a decir las opciones y vos vas a tener que decidir. Perfecto, vamos con eso. Mirá que si perdés tenés que hacernos un tema para nosotros. No, no, de apertura. Te pedían todos. ¿Lo componemos en vivo? Bueno, ¿vamos Lu con el primero? Vamos con el primero. A ver, vamos a ver las dos imágenes. Esto va así, Gastón. Tenemos las dos imágenes. River levantando la copa en Madrid versus el momento de vos cantando el himno, que de hecho hoy es el día del himno, así que importante también recordarlo ese momento. Bueno, dos momentazos. No te puedo creer, qué difícil. No, pero... Momentazos. Escuchá. Ahora, la cuestión es la siguiente, Gastón. De estos momentazos, recuerdazos que tenés, hay uno que lo vas a tener que olvidar. Lo vas a tener que dejar ir. Vas a tener que poner el hashtag soltar. No te acordás más de esto, Gastón. Se va. Por más... Uy, no puedo decir la marca. Bueno, que quieras tomar, se va. ¿Cuál olvidás? Bueno, olvidaría... Bueno, no me maten el hinche de River, yo soy fanático de River, pero olvidaría la copa de River. Confío en que el Muñe va a ganar más. Listo, perfecto. Yo también la olvidaría, Gastón. Con un mensaje esperanzador. Yo también la olvidaría porque soy de boca, Gastón, así que la tengo fácil, la tengo fácil esa. Igual todo bien. No voy a decir nada, no voy a decir nada. Vive el fútbol y el fair play. No digas nada mejor, Gastón. Es que no hay nada para decir. Hay otra imagen. Hay otra imagen y pasamos a eso. Ya está, dejamos atrás eso. Hay otra imagen que aparece en pantalla y vas a ver dos personajes a los cuales imagino que querés mucho. Uno está medio cortado, pero te lo voy a decir. Uno pasó por la guillotina. Uno pasó por la guillotina y había salido bien, Gastón. Había salido bárbaro, no sé qué pasó ahí. Tenés que elegir, acá es más fácil, tenés que elegir, o más difícil, entre tu personaje de Soy Luna versus el de Peter Pan. Uy, qué bueno está esto, pero qué difícil. Ahí le sacaron, le volvieron la cabeza. Le volvieron la cabeza, Gastón. Era que se estaba olvidando del recuerdo de Madrid, por eso no tenía la cabeza, estaba ocupada. Le temblaba el pulso. No puedo creer, qué difícil esto, chicos, por Dios. Creelo. Viste, no somos tan copados. ¿Le podemos poner un tiempo límite para hacerlo más difícil? Bueno, soy Luna, soy Luna. Soy Luna, bien, me gusta que se la juega. Me gusta que se la juega. Bueno, y ahora también, seguimos... Me gustaría decirte en algún momento que se viene una fácil, pero me parece que ninguna de las que hicimos es fácil. Son todas jodidas. Ahora vamos a ir un poquito más a tus gustos musicales. Y también, está difícil, te digo. Bueno, van a aparecer las dos imágenes. Por un lado, vamos a tener la opción de que seas telonero de Foo Fighters, que sabemos que te gusta. Bueno, por un lado, telonero de Foo Fighters. Pero por el otro, la otra opción es que te subís al escenario en un show de divididos y cantás un tema con ellos. No sufras, Gastón, no sufras. No te puedo creer. No te puedo creer. Esperen. Qué difícil esto. Si te lo dan a los Foo Fighters, toco varios temas. Sí, tocas. Sí, sí, por lo menos cuatro. Cuatro temitas que van a cantar. Cuatro temuchis. Cuatro temuchis. Con David Grohl, ahí. No, vamos con los Foo Fighters. Vamos con los Foo Fighters. Listo, perfecto. Está bien. Porque de última comparten la gira. Ya fue. Sí, de última, Moyo le digo, che, después no sé, algo arreglo. Una cena, algo, algo hacemos. Moyo, bancame en esta, Moyo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Una cuenta, tu cuenta de Instagram. Y es así la cosa. El día que sacás el segundo single. El 28 de mayo. El 28 de mayo se elimina por alguna, no sé qué cosa, se elimina tu cuenta de Instagram y no la podés recuperar más, tu cuenta. Te va. El día del 28 de mayo se fue. Se esfuma tu Instagram. El día de promoción, día de subir historia, de subir la publicación. Chau, Instagram. Y la otra es olvidarte de tocar la guitarra y la batería para siempre. Tenés que elegir una. No, 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 no. O sea, que me perdonen y agradezco a señor Instagram, pero me quedo con la música siempre. Muy bien. Me voy a tener que reinventar, pero bueno. Hacemos un TikTok. Ya me lo imagino. No, si me acuerdo con todo eso de instrumento, me quedo seco. A Gastón descargándose TikTok, kawaii, Facebook. Todo. Todo. Hacemos un TikTok. Está bien. Fotolog. Los instrumentos. Hacemos un programa nuevo, chicos. Hacemos algo. Algo hacemos. Algo hacemos. Algo hacemos. Volvemos con el Fotolog. ATR. Excelente. Bueno, Gastón, no hay más Versus. Quedate tranquilo. Ya está. Te podés relajar. Ya está. Te podés relajar. Estuvo bueno, ¿eh? Difícil. Difícil, chicos. Lo peor ya pasó. Lo peor ya pasó. Bueno, Gastón, obviamente ya nos dijiste la fecha, así que ya todos anotando en el calendario 28 de mayo para la segunda canción, el segundo lanzamiento, el segundo videoclip, todo. Pero bueno, obviamente, decíle a la gente dónde te puede encontrar en tus redes sociales y también dónde te puede escuchar. Sí. Y bueno, podemos escuchar la versión de... ¡Esa! ¡Esa! Pará, 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 pará. No, escuchó. La venganza por el juego. Gastón, pero, pero... No vio el clip. Pero, pero... Así que vamos con eso primero. Pero, Gastón, para. La venganza del juego. Para, escuchame una cosa. No nos hagas esto, Gastón. Dos acordes y nos pusimos así. Dale, dale. No hacía nada, Vin. Gastón, suspenso. ¿Qué no me estoy dando? me puedo conectar queremos vernos para no estén solos buscame estoy online me puedo conectar queremos vernos para no estén solos no estén solos es una versión más caserita más casera para nosotros hermoso gracias gracias por el espacio gracias por la buena onda la verdad que un programa muy divertido la pasé muy bien y gracias a todos por estar ahí también del otro lado y por la buena onda de siempre bueno ahí lo vemos me encanta porque nos regaló el tema pero entonces las redes decilas vos decilas vos perfecto sí, sí, sí me pueden encontrar en Instagram como que no se le va a caer no, no se va a cancelar y después también ¿cómo? que no, no, porque el juego era que se te iba a eliminar la cuenta para que la gente se quede tranquila de que el 28 va a estar ah, entonces vamos a hacer un Facebook Live vamos a hacer un Facebook Live y ahí hacemos el show bueno Gastón, ojalá que cuando se abra todo un poco puedas venir acá al estudio así te escuchamos en vivo puede estar muy bueno y estaría bárbaro ojalá que sea pronto a seguir cuidándonos siendo optimistas pero bueno y seguir siendo más compañeros eso nos va a llevar nos va a sacar adelante totalmente te mandamos un abrazo grande Gastón abrazo gigante chau Gas muchas gracias chau Gastí que nos sigan muy bien